Continuamos en Ara San José con Enrique Bausado. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, disfrutando de esta visita que vos sos uno de los que trabaja el día a día para que esta cría siga creciendo. Sí, yo estoy un poco encargado de todo. Y nada, estamos... Encargado un poco de todo. Contanos, ¿qué haces? Manejo, estoy encargado de todo y además estoy en la parte de la hechura de los caballos. O sea, después de la doma los agarro yo. Bueno, contanos un poquito cómo es ese proceso, cuáles se utilizan ustedes. Bueno, los entrega el domador, se largan dos meses y ahí se les empieza a revolver el taco. Después, una vez que están bien mansos con el revolver el taco, se empiezan a taquear. Y cuando están bien mansos con el taqueo, se largan dos, tres meses más y se vuelven a agarrar en el invierno para jugar algunas practiquitas. ¿Cuántos caballos tenés en hechura por año? Alrededor de 20. 20 caballos por año y de ahí ya listos para jugar. Ahí van a Buenos Aires y se agarra otra camada y esos caballos hacen temporada de polo en Buenos Aires. Bueno, y contanos, ¿qué te parecen estas visitas guiadas que hace la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo? Me parecen muy buenas y tendría que haber más por año. Sería muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!